¿Vosotros también habláis a buscar mascotas como si os entendieran? Yo todo el rato. ¡Venga! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Venga! En la cocina no puedes estar, ya lo sabéis. ¡Y ahora la otra! ¡Pero bueno! Y estaréis díguenme, ¿y a mí qué me importan tus mascotas? Pues qué razón tenéis. Vamos a hacer mi receta favorita de Burger King, que es el long chicken. Que yo debería estar empezando la operación bikini, pero luego voy a una pechuga y digo... Pues me apetece un long chicken. Y eso, pues lo vamos a hacer. Y es que la pechuga queda jugosita, sabrosa. ¡Dios mío! ¡Qué bocadillo más maravilloso! Pero antes de ir con esta receta, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Ingredientes para 4 long chicken. 1 pechuga de pollo. Patatas al gusto. 4 panes de perrito estilo artesano. Pechuga al gusto. Mayonesa al gusto. Pan rallado. Nuez moscada. Huevo. Ajo en polvo. Perejil. Aceite. Y sal. Una de las claves de este bocadillo es el pan. A mí personalmente con el que más me gusta es con el artesano de Bimbo. Pero podéis encontrarlo similar de otras marcas. Que conste que a mí Bimbo Pan Rico concretamente no me paga ninguno nada por recomendar su producto. Simplemente es el que más me gusta a mí para esta elaboración. Y por eso os lo comento, pero no es por otra razón. Antes de nada, corta la lechuga que vayas a utilizar en pedazos y colócala remojo en agua. A mí me gusta acompañar este bocadillo con unas patatas fritas, así que os cuento cómo las hago. Primero las pelo y luego las pico en bastones. Las coloco en un cuenco con agua y un chorrito de vinagre y las dejo reposar así al menos 30 minutos. Esto lo hago para que las patatas suelten el almidón y luego queden bien crujientes. De todos modos, aquí abajo en el cajetín de la descripción os dejo el enlace a un vídeo en el que os cuento todos los secretos para que las patatas queden perfectas. Súper crujientes por fuera y muy, muy cremositas por dentro. Os invito a que lo veáis porque es un antes y un después en el mundo patatil. Escurre bien las patatas y sécalas a ser posible con un papel de cocina para retirar la humedad. No es necesario que vayáis patata por patata secándolas. Con retirar la mayor parte será suficiente. Pon abundante aceite a calentar en una sartén u olla. Yo prefiero hacerlo en una olla porque así tengo que echar menos aceite para que queden cubiertas. Pero lo que tengáis o lo que sea más práctico, lo que prefiráis. Cuando el aceite esté bien caliente, añade las patatas y deja que se cocinen a fuego fuerte hasta que estén doraditas y crujientes. Cuando estén listas, retíralas del aceite con una espumadera para retirar la mayor parte de aceite posible. Y colócalas en un plato con papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Añade sal al gusto y rápidamente, esto es muy importante, rápidamente retira un plato sin papel absorbente. Porque si lo dejas mucho rato, las patatas ablandan y dejan de ser crujientes. Y todo lo que hemos hecho no sirve para nada, así que muy importante. Y luego reserva. Puedes aprovechar mientras se hacen las patatas fritas para ir haciendo los long chicken. Primero, abre el pan con ayuda de un cuchillo, porque solo vienen parcialmente abiertos, como para perrito. Y luego tuéstalo en una sartén con un poquitito de aceite. Mucho cuidado, porque este pan se tuesta súper rápido. Estad muy pendiente si no queréis que se os queme. Cuando ya los hayas tostado, reserva. Corta la pechuga de pollo en filetas de medio grosor, ni muy finos ni muy gruesos. Bate los huevos y añade ajo en polvo al gusto, perejil al gusto y nuez moscada al gusto. Mucho cuidado con la nuez moscada, que tiene un sabor muy invasivo. No os paséis con la cantidad, porque si no luego es que os pasa a ver toda la nuez moscada y va a ser una cosa muy buena. Remueve bien para que los ingredientes se mezclen. Pon un par de dedos de aceite a calentar en una sartén. Pasa los filetes de pollo primero por el huevo batido y luego por el pan rallado. Si quieres un rebozado extra crujiente, puedes pasarlo de nuevo por el huevo batido y de nuevo por el pan rallado. Yo personalmente prefiero no hacerlo, porque luego me da la sensación de demasiado pan en la boca. El pan del bollo, el pan del rebozado, pan, pan, pan. A mí personalmente, en este caso, me gusta solo una capa de rebozado. Pero si vosotros queréis algo súper crujiente, hacedlo así. Cuando el aceite esté bien caliente, echa los filetes y espera que se doren por ambos lados. Cuando los filetes ya estén listos, colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Escurre bien la lechuga para retirar tanta humedad como sea posible. Puedes utilizar un centrifugador de lechuga o un escurridor de toda la vida, lo que tengas. Unta los panecillos con mayonesa. Puede que parezca mucha mayonesa, pero hay que tener en cuenta que el pan tiene bastante miga y que además los filetes van empanados. Y si echamos poca mayonesa, corremos el riesgo de que nos quede un bocadillo seco. Bastante seco. O sea, muy importante el tema mayonesa, que no os quedéis cortos. Bueno, a ver, que siempre podéis corregir en el último momento cuando lo vais a comer, que veis que está seco, pues echéis más mayonesa. Coloca una capa de lechuga encima de la mayonesa y el suficiente pollo como para que cubra todo el pan. Cierra y acompaña con las patatas fritas y a disfrutar, porque es que está gustosón, rico, 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 rico. No es igual, igual al long chicken, porque yo creo que sí que le echan esas recetas que saben así como diferentes, pero está impresionante. En casa nos encanta. De hecho es que ya el long chicken apenas compramos. Si no queréis acompañar vuestros long chicken con patatas también podéis hacer unos aritos de cebolla, que son súper fáciles. Pero súper, súper, súper fáciles. Que yo antes los compraba hechos y ahora pues yo no lo hago nunca porque es que están tan ricos caseros. Y son tan fáciles y los de compra son como una pasta rara que no están igual de buenos que aquí. Os muestro la receta rápidamente y os dejo el enlace al vídeo con el paso a paso más detallado, por si os perdéis aquí con la elaboración más rápida, en el cajetín de la descripción. Los ingredientes que vamos a necesitar son Pon pan rallado en otro plato y pon en otro plato. La harina mezclada con la maicena, con sal, pimienta negra y ajo en polvo al gusto. Calienta aceite en una olla o sartén y echa los aros después de pasarlos por el huevo, la harina, por el huevo otra vez y por el pan rallado. Por ese orden, eso es importante. Y fríelos hasta que estén bien doraditos. Luego colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Y listo, así de fáciles. Pero así de fáciles, es que no tienen mayor complicación. También podéis acompañar vuestros long chicken con unos fingers de queso. Como ya el vídeo está quedando bastante largo, os dejo directamente el enlace a esta receta paso a paso en el cajetín de la descripción aquí abajo. Que los disfrutéis, porque también los fingers de queso tienen tela. Están buenos, buenos, eh. Están ricos, eh. Lo que digáis que no. Si hacéis alguna de estas recetas, me encantaría si le hacéis fotos y las compartís conmigo a través de Instagram. Que tenéis mi usuario aquí abajo en el cajetín de la descripción. Hacéis unas fotos, las subís a Stories, me etiquetáis, o en vuestra feed, o me mandáis un mensaje privado, lo que queráis. Pero el caso es que a mí me da una alegría tremenda. Antes de iros, por favor, suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal!